Estimados colegas bienvenidos a este taller de criterios de calidad, esperamos que al concluir este taller se encuentren satisfechos con los resultados obtenidos. Comencemos. Gracias, tengo muchas expectativas y me encuentro entusiasmado, me gustaría saber que aprenderemos en esta unidad. Que bueno que preguntas, en esta unidad conoceremos el esquema de certificación llamado OpenEdge Check y las ventajas que se tienen al conseguir una certificación. Gracias.